Un nuevo video hoy para mi canal, voy a traer de Pokémon, su hack, y bueno, yo los traigo, oh wow, oh my gosh, bueno, voy a hacer mi evolution de mis Pokémon, bueno, déjame poner mi primer huevo, el huevo así, para que me de más XP, ok, comenzando con el, con el Squirtle, ok? Y es el evolution, ahorita, bueno, ahí está, sí, claro que sí, por qué no, ahí está, la estoy haciendo de evolution ahorita, solo que, ay que soy tan torpe, quito una cosa de aquí, sí, bueno, ahí está, y tengo, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa oreja? ¿Iba a volar o qué? Bueno, qué importa, aquí tenemos un board, no sé cómo se llama, bueno, ok, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Eh, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo, pero aquí está, no, no sé si son mis amigos, cuéntame, uno, ok, ¿y vos? Yes, sí quiero, ¿sí quiero? ¿Será que les estoy gustando el vídeo? Pero no creo, porque denle muchos dislikes si no les gusta, pero denle mejor dislikes, tan mejor. Ustedes quieren ser buenos conmigo, ¿verdad? Por favor, sean buenos conmigo, yo quiero ser buenos con ustedes. ¿Cuánto poder? ¡Uy, qué perro que! ¿Por qué me falta un poquito poder? Un poquito poder Uno, voy a hacer un power-up Ahora es que me dé algo mejor Un ojo que va Un que va a pasar bien ¿Cuánto poder? Un ojo que es todo Un ojo, ya lo tienen Un ojo, como sea Un ojo, ¿Qué más? Oh, sí, esta cosa Y voy Chansi, ¿Cómo se llame? Chansi, Chansi El Wolf El Wolf Oh, gracias Estás más grande ¿Qué es eso? Bueno, dice Otro nuevo Me mide este Pocky Dex Ok ¿Qué más me faltaba? Sí, esta cosa Creo que me tengo que dar 600 también Pero me doy 300 Oh, no, qué importa Pan, 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 pan Se suba Ya lo tengo Están aburridos Están contentos Donde sea Un fruta Un fruta A ver A ver Oh, sí, esta cosa También A ver 12 A ver Otra vez Y ya A ver Y Wolf Uy, ¿Qué fue? Le hace ¿Qué dirán ustedes? Yo sé que eres feo, idiota Sí, ya sé No me pregunten Oh, no, tampoco se lo he agarrado ¡Qué feo! ¿Qué le pasó a sus ojos? Pobre ¿No vendrá bien? Hmm Sí, pues no Es nuevo No me importa Mientras sea nuevo No quiero Bueno, entonces Voy a hacer este Voy a hacer Saito Evolution Bueno No se importa Bueno, aquí voy a hacer Evolution De Saito Ya tengo Dos Saito Pero Quiero cuatro No importa Pero Dirán ¡Nadie le importa Tu Saito Está más foco Que el de mi abuela! Ya sé Dirán No eres chistoso, Andrés Ya se agarran Zero views Oh my gosh Mil y algo Dirán Yo tengo uno De dos mil Ya sé No, no Que el siguiente No, no Tengo que tenerlo bien El siguiente Saito No, no Que sea más poderoso Que el que le hubiera puesto No sé mil No Con mil Oh yes Mil A ver ¿Qué más guía? Oh sí Este pulpo Cosa Yo no sé ¿Cómo se guía? No tengo Nada Dije Dije que iba a ser La evolución De ¿De quién dije? Oh sí De esta Esta cosa No pregunten Esta cosa Sí ¿Qué más guía? No? No 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 esta cosa creo y esta cosa con 7 charity no me gusta hacer más cosas que el otro ya no no importa hijo de mi pipi pipi de ti 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 le voy a cantar una canción no quiero escuchar ok está bien ya no se la canto 1 no lo siento está bien no está mal la nota de esta evolución voy a hacer alguna y va sigue sigue y que es una cosa púrpura y como se llama cuánto poder yo quiero mil 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 no va a ser mil oh my gosh porque están cerca star me whatever ok bueno como decían mira cuántos torres tengo que seguir bueno como les estaba diciendo si quieren un red gear dude pongo aquí me echaron ahí y le quitas todo esto pones red car le pones red car capa de size o como se llame letra grande esas en el principio ok después le pones ok después le pones y vol ojalá que sea de mil oh diosito santo que sea de mil diosito santo que sea de mil iiii que sea de mil 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 nooo tiene que ser azul me voy a matar oh diosito santo que sea de mil tiene que ser rojo tiene que ser rojo tiene que ser rojo mil cuatrocientos uuuu que bonito oh si como decía tengo una y de evolution yo no sé qué importa no importa lo que me salga ya tengo la evolución de los tres uno que es flameon ahmmm como se llama el otro bueno no sé esos dos oh bueno te agarro otro si bien está bonito está bonito si está mal no yo tengo estos pero tengo buenos en estos flameon yo chan y como se llama esa cosa una de michael una de los dos a ver tun 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 no creo que esto está disfrutando el video apenas que van nueve minutos ya se están om hommes gue-riso dirán quéérience eso o no es una mala palabra el interenlas y nosotros残asamos hijos pip pipipi pipi pipi tenemos eso bueno okay whatever mmm no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, Vaporian, ok. ¿Es todo? ¿En serio? ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Todo? Creo que tenía más cosas. Bueno, primera suerte. ¿Qué más cosas es este? Nope. Bueno, voy a hacer... Oh, sí, 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 sí. Qué estúpido. Bueno, voy a hacer esta Evolution. No, my God. Se me estoy olvidando. Bueno, pero voy a agarrar más esas cosas de... ...poso con cien. Oh, my God. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Um, Card 50, Crash Pokémon. Si agarré nada. Pero, ok. ¿Dónde están los Pulpos ahora? De su hack. Ehm, los Pulpos... Pulpos... Los Pulpitos... Oh my gosh, pueden salir esos. Quiero un fucking Pulpo. ¿Por qué estoy brillando? Es como hacer una cosita de mí. Soy un pasajero. ¿Qué estás hablando? Me he olvidado de estas cosas. Oh! Back to school. Qué importa. Ya, creo que se me cabe el huevo. Voy a parar. ¿Cuánto no? Los Pulpos. Cuando ya no los vieron, desaparecen todos. No tengo Pulpos. No quiero esas cosas. Quiero Pulpos. Pulpito. Pulpito, Pulpito, Pulpito. No me cauré. No tengo niñ Sutil. No tengo niñol. Y ahora cuando esto y los Pulpos... ya no salen. Es la peor cosa que me ha pasado en toda mi vida. Oh. Nada. No se ve nada, ahorita. A lo mejor se vendrá por acá? quién sabrá oh my god por fin salió un pulpo uy, aquí está ahí está esto este y otro y lo puedo agarrar, ay métete ahora te quiero, ya, métete una bola ahí está, pulpo, 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 como se llame este vídeo, cherry thingy no, en serio, fallé, en serio, a ver ahí está, ahora sí, si sale de ésta, quién sabrá qué pasará me está sepatizando van trece minutos y no puedo agarrar el taco de uno, bueno, no trece de ésta y oh, por fin lo agarré, después de muchas pelotas, fallé eh, cuarenta y ocho ahora dónde están más la 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 más chucu, 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 chucu chucu oh my gosh, quiero estas cosas nunca agarraba la Evolution es mentira, nadie importa Andrés o Alexa Hero tan 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 No, no lo agarré la primera vez. No, ¿cuántas tengo? Oh, Dios mío, 50 horas. Ahora mejor que no me digas Backstreet. Backstreet en tu cara. Bueno, 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 bueno. Pulpo, 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 que sea pulpo, que sea pulpo. Es una estrella. Bueno, quiero un pulpo, quiero un pulpo, quiero un pulpo, quiero un pulpo. Un pulpo más y te ayudará a ser tu amigo para toda la vida. Quiero un pulpo. Pulpito, ¿dónde estás? Oh, Dios mío, te escapa. Oh, Dios mío. Te escapa. Oh, Dios mío. No, 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 no Quiero un pulpo Pa' que es fuu Quiero un pulpo Me llevo esto Uy fallé Pulpo 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 Quiero un pulpo No mal Quiero un pulpo Un pulpo Que me ayude A hacer revolution Y no me quede aquí Como teota Igual Cuando estoy pidiendo Por Magikarps Nunca salen En serio Nunca salen Muévete Tonta cosa Van a salir Magikarps Necesito pulpos Necesito pulpos No se mueve Esta cosa bien Ok Pueden salir Magikarps Me están pidiendo gordo Ya los veo en todas partes Y cuando ya los estoy buscando Los veo nomás en una vez Pulpo No Pulpo Quiero un pulpo Quiero un pulpo Un pulpo 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 Te voy a comer Métete en la bola Métete en la bola Quiero estoy Por fin pulpo Aprendices Quedaste dentro de la bola Ok No quiero la bochindez Voy a buscarlos Pulpos Pulpo ¿Cuánto pulpo? 400 No es nada diferente Pul 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 Un poquito Es falta 19 de carga Ay Dios mío Se me va a descargar OMG OMG ¿En serio? ¿En serio? No importa No importa No me importa No quiero Otra cosa de estas 7 más poderosa Que la cosa Que había encontrado Llevamos 18 minutos En el video Ay que fosta Pídalo A lo mejor no los había agarrado Ahí está Mi lobo santo A ver Que puedo seguir grabando Ok Me voy a mover A ver Ver esta cosa Ok Después de miles de años Andrés encontró Su destino Es que quiero Una cosita Que se llama Chansey Quiero un Chansey Ahorita que se corte el video Quiero un Chansey Yo creo que esto Nunca lo agarró Oh my god Que bonito Quiero que se escape No quiero que se escape No te vayas Por favor Tamo tanto No No Por favor Que lo agarré Diosito santo Es mi voz A mi Poquitín No No te escapes Por favor Tamo tanto Tamo tanto No te escapes De mi parte No 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 te vayan Se van a comer Mis Pokémon No te vayan No falta que Papi Ay me viene la rodilla Oh wow Con uno de los Libere Se quedan años Ahí Oh wow Que divertido Era eso Mira Para menos Un nuevo Pokémon Encontré Whatever Yo quiero un Chansey Chansey Quiero un F***ing Chansey ¿Chancy? No, Chancy No, no quiero que seas caro ¿Por qué no sale Chancy? ¿Por qué me haces esto? Chansey, te quiero mucho Aparece Aparece Oh my gosh, amigos Oh wow Oh my gosh, but it's full This is real Oh my gosh Um, um, um Um, um, um Do, do, do Do, do Go, 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 go Rápido, ve abajo ¿A cuánto? Ya estás Tengo 24 Oh my gosh, he olvidado si quiero Ibi Ibi, Ibi, Ibi Quiero el Ibi Quiero el Ibi Ah, si, por fin Lo voy a tener Segundo Chansey ¿ci? Uuuuuuuuuu ¿Dónde está Evie? No, no, no te vayas para atrás, no te vayas para atrás, vete para allá, vete para allá, vete para allá Oh my gosh, está difícil encontrar, controlar esto A ver, a ver, a ver No importa lo que salga Por ser un fucking girdle Me... Voy corriendo hacia él Pero no Es fucking girdle, so O un fucking dragonite, o algo más Oh gosh, ya aparece No sé qué es esto Uuuu, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ahí está Ahí está Mmm... Puede 15% Y ojalá que lo agarre Porque ya me lo... puedo hacer dos evoluciones más Y lo puedo agarrar Más de 23 minutos En el vídeo Tú, 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 tú... Uuuu, dú, tú, tú... hay wolf 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 mmm 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 ding 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 jeje que ahora si primero terminamos el video nomas quiero hacer esto ya mero llego ya mero llego ahi esta, ya llegue va a ser uno muy poderoso uy no 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 pero te lo voy a no esta mmm entonces ahora si va a ser de wolf mmm lindo hm mmm 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 otro correo joel ok bueno aquí acabamos el video Bueno, ojalá que les gustó Dejen su like y suscríbanse Bye